Hola Lobitos, que onda? Bueno, perdonen si esta la luz roja y es que la policia vino por mi No mentira, era broma, es mi celular que esta cargando y es siempre asi Bueno Lobitos, a lo que vine, voy a cerrar el canal Nah, mentira, bueno, ya, esta es la verdad Hay solo 14 suscriptores en mi canal y pues quiero que sigan creciendo las suscripciones Y pues, por favor suscríbete y dale like y comenta por favor Para que sigamos creciendo y me apoyes en mi canal Porque les confesaré algo En mi vida, antes de hacer este canal de Youtube En mi vida era muy aburrida, aburridisima, aburridisima Y pues como en cada familia hay una oveja negra Yo soy esa oveja negra Les contaré mi vida Narrada por mi misma Ya como vieron en mi historia desde que nací Esa historia si es real La mayoría de las escenas Mi padre engañó a mi madre con otra mujer Y pues mi madre me tuvo a mi Ustedes ya saben como Y pues mi madre me tuvo a mi Mi mamá era madre soltera Bueno, en esa escena cuando mi padre Criado, me cría Eso era mentira Porque yo lo puse porque Porque me dio flojera poner a otro personaje Yo fui criada desde los 10 años por mi padrastro Que se llama Miro Miro, bueno, Giro Miro ya a lo mejor Ya, su nombre se llama Miro Y pues yo lo digo Don Giro Yo lo digo Y ya Y pues Dejando a un lado eso Yo le digo Papá o papi Pero mi mamá Siempre me crió sola Y pues yo como era una rebelde No sé si me entienden algunos Que me están viendo Bueno Que me están escuchando Por decirlo así Yo solo fui criada como única hija Y mi imaginación fue volando Volando Desde los 5 años Y pues así Creció Lucy Dark Como ustedes ven en algunos videos Ahí aparece en mis videos Lucy Dark Es creada por mi imaginación Y quise crearla en mi canal igual Y pues ahí es lo opuesto a mi En el video que hice Estoy embarazada Ahí aparece ella Y como está así en el video Ella estuvo así en mi mente Un día Soñé que ella me mataba Con todas sus fuerzas Y ocupó mi lugar Y era mi surpadora Y tuve miedo Grave miedo tuve Ella era bien mala Bien mala Y me hacía hacer cosas Que yo no quería Por ejemplo Robarle Robarle el novio A mi prima Desde que era niña Siete años Imagínense Siete años Tuve mi primer novio Y pues Mis siete años Fue bastante duro Los niños me imaginaban Me odiaban Como vieron en el video que hice Todos me odiaban Y solo hice una amiga Se llamaba Paola Y Paola Y Paola casi tampoco No me quería Porque era Ella la más popular Del curso Y como yo Era solo la nueva Todos me odiaban a mi Por ser la nueva Y poco a poco Los años fueron pasando Y me enamoré Y me enamoré de un chico Llamado Kevin Y pues Ese chico Era el novio De mi prima Como les dije antes Le robé el novio Kevin me quería a mi Pero Me cambié de colegio Bueno Cada año Me cambiaba de colegio Y casi no tuve nuevos amigos Por eso Los volví a ver Un día Y ese día Ahorita yo tengo Diecisiete años Bueno Voy a cumplir El veintitrés de noviembre Diecisiete Ahorita yo tengo dieciséis Los vi El día Cuando cumplí trece años A él los vi Feliz Feliz Con otra chica Y yo pensé que sería Con mi prima Feliz Él estaba con otra chica Cuando él me vio Los sentimientos Volaron en mi mente Y Y pues Como todos ya sabrán El primer amor Nunca se olvida No ve Bueno El primer beso El primer amor También Bueno Éramos niños Y pues Por eso Bueno Lobitos Este es el final De este video Y quería decirles Que por favor Se suscriban Y denle like Y comenten Porfa Cambiar el personaje Les aviso Un mes Porque Porque Tenía un personaje Que era bien Pero bien Hermoso Pero De rabia No sé qué coraje Caramba Era Me enojé Y lo eliminé Por eso Tendré que hacerlo Otra vez Solo una semana Un mes Les digo que Me esperen Por no Por nadie De ok Así que Lobitos Hasta otro día Y pronto Subiré Eres solo mío Ok Lobitos Bye Cuídense Bye Bye Bye